que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión vamos a estar aprendiendo a tocar un bolerito se llama desprecio lo escuché de giovanni cadena pero creo que la canción es de los cadetes de linares y pues nada vamos a estar viendo esta canción la melodía los acordes que vamos a ocupar y pues nada pero antes te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y compartas tu vídeo con tus amigos y te dejes tu me gusta también saber en la caja de comentarios que tal te ha parecido el el vídeo vamos a empezar la canción empezaría de esta manera tenemos el acorde de re mayor y caemos sobre el acorde de sol mayor tenemos el acorde de sol mayor y después hacemos un reglito para pasar sale después del adornito tenemos desde el inicio sale amigos sale continuamos una vez más y cerramos con esto con escala tercera sale vamos desde el inicio de manera lenta y cerramos para acabar con un adornito para los acordes vamos a estar usando un re mayor un sol mayor la mayor y un si mayor sale venemos entramos en un sol caemos en la pasamos a re mayor pasamos a re nos mantenemos en re mayor y caemos en si sale pasamos a la mayor nos mantenemos en ese acorde y hasta aquí cambiamos a un re mayor ya para finalizar la melodía bueno esa sería la secuencia de acordes que ocuparíamos para la parte de la melodía vamos a ver que tal queda la melodía vamos a poner el sol en el tripe y vamos a juntar la melodía con los acordes y vamos a juntar la melodía con los acordes espero les haya gustado el video espero que puedan aprender la canción y si así es ya saben suscríbanse al canal compartan el video con sus amigos y dejen su me gusta nos estamos viendo muy pronto en un próximo video y